Manilva acoge durante todo el fin de semana la Copa y Campeonato Andaluz de Escalada de Dificultad. El Rocódromo Rogelio Pascual será el escenario donde los mejores deportistas de nuestra comunidad luchen por estos títulos. En la jornada del sábado competirán las categorías de los más pequeños y el domingo será el turno de las categorías que van desde cadetes hasta veteranos. Por otro lado, este mismo viernes debuta el Manilva Futbol Sala. El equipo de José Cortés se medirá en la primera jornada de liga ante la DJ San Pedro fuera de casa y el partido se ha programado a las 7 y cuarto de la tarde. En fútbol, la Unión Manilva persigue su primera victoria de la temporada. Este sábado a las 6 en Las Viñas tendrán una muy buena oportunidad para lograrlo ante el Juventud de Torremolinos. Además, durante este fin de semana comienzan el resto de competiciones, por lo que ya tenemos en marcha las ligas de todas las categorías del club celeste, con un total de 8 partidos en casa y otros 7 lejos de Las Viñas. En baloncesto destacamos el duelo entre el club baloncesto El Palo y el club deportivo Manilva Basket de la categoría Junior. Este partido se disputa antes de las 9 y media de la mañana del sábado. Por otro lado, les contamos las citas del club senderista a los cruos de Manilva. Este domingo, en el Alcaparain Trail de Carratraca, contaremos con David Tearo y Alberto Calvente. Y ese mismo día, en la undécima carrera urbana de Estepona, tendremos a José Manuel Mena, Francisco José Rodríguez, Nicolás Sánchez y Antonio Chacón, entre otros vecinos que participarán de manera independiente. En cuanto al club ciclista de Manilva, Fran Vázquez y Alejandro Granados participan este sábado en el decimosegundo desafío trabuqueño, perteneciente al circuito provincial de Diputación de Málaga. Finalmente, el manilvaño Iván Ledesma participa desde este viernes y hasta el domingo en el torneo de pádel Powerade de Granada. Se trata de una prueba puntuable para el circuito andaluz mixto de menores.